Hace unos días un hombre me escribió diciéndome que se encargaría de hacer mi vida miserable y acabar conmigo y todo lo que amo, si sigo hablando en contra de lo que él llama su sistema. Me amenazó diciéndome que si seguía hablando en contra de la agenda LGTHYJKXYYZ, me enviaría a quien él se refirió como el mismísimo Peimón. Al final de su mensaje, después de herir mi corazón al decirme que soy bien horrible y asqueroso, este hombre se despidió refiriéndose a sí mismo como Cursón. Ahora, te preguntarás, ¿quién es Cursón y quién es el mismísimo Peimón a quien me quiere mandar? Tal vez como yo, habías escuchado hablar de Fulano, Sutano, Mengano y Perengano, pero de estos dos no. Así que me puse a investigar y descubrí que en demonología, Cursón es supuestamente un gran rey del infierno. Según esto, tiene bajo sus órdenes a 22 legiones de demonios. Y bueno amigos, este hombre que se hace llamar Cursón, el gran rey del infierno, me amenazó con enviarme al tal Peimón. Y Peimón, o Paimón, es supuestamente un demonio muy importante de la orden de los demonios. Uno de sus príncipes demoníacos que según sus cuentos, es el segundo rey de todo el infierno. Y no solo eso, sino que supuestamente Paimón es uno de los demonios más leales a Lucifer. Lo más loco es que, irónicamente, Paimón es representado como un hombre fuerte con cara de mujer. Así es amigos, me amenazaron con enviarme a un demonio trans para atormentarme, si seguía defendiendo a los niños del sistema que los quiere adoctrinar en las ideologías de género. Y fuera de bromas y sarcasmo, esa persona cobarde e infeliz que se esconde tras el nombre de un demonio y una foto con cubrebocas, mencionó a mi familia y a mi hija de cuatro meses. Yo no sé la clase de perversidad que haya en su corazón, pero espero genuinamente que se arrepienta de sus palabras. Y que Dios lo perdone y traiga luz a su oscuridad mental. Yo me pregunto, ¿por qué este hombre me querrá atacar no solo verbal y físicamente, sino también espiritualmente? Amigos, no es necesario hablar de religión y espiritualidad para entender que la familia tradicional es la base de una sociedad saludable. No es necesario hablar de religión y espiritualidad para entender que el adoctrinamiento sexual y ideológico para niños no está bien. Sin embargo, muchos de ustedes saben que aunque no siempre lo mencione, sí soy un hombre de fe y específicamente soy un seguidor de Jesús. Ahora, yo sé que hay muchas personas que les gusta mi contenido, me siguen e incluso comparten mis valores, pero no comparten mi fe. Y yo entiendo y respeto eso. Y además valoro muchísimo la decisión de personas no creyentes que decidieron seguirme y escuchar mis videos porque comparten mis valores. Eso habla de que son personas objetivas y serias. Y es que por otro lado hay gente que me dice, ay Samuel, comparto todos tus valores y me encantan tus videos, pero odio cuando hablas de Dios. A mi parecer esas personas les falta objetividad y mucha madurez. Solo falta que esperen que le vaya también al mismo equipo de fútbol que ellos o que compartamos el mismo apellido. Pero en fin, esta persona malvada y demoníaca se quiso poner muy espiritual al mencionar a sus amiguitos los demonios. Y me amenazó con enviarme a todo el infierno a mi casa. Así que amigos, hoy sí voy a hablar un poquito más de mi fe. Si a ti no te interesa escuchar que me ponga un poco más espiritual, puedes pasar este video. Así que muy bien, para los que se quedan, gente, este tipo de personas creen que por mencionar o hablar en nombre de demonios pueden amedrentarme o hacerme callar. Pero hay algo muy importante que ellos ignoran. El que está conmigo es más grande y fuerte que el que está en el mundo. Todos sus demonios, pseudorreyes y príncipes del infierno no tienen parte ni suerte en mi vida ni en la de mi familia. Amigos, Satanás es el padre de mentira y les ha hecho creer a estas personas que el infierno es el reino donde él gobierna. Pero el infierno no es un reino donde domina Satanás. El infierno es la cárcel que Dios creó para atormentarlo por la eternidad. Me impresionan esas personas que se creen brujos, que militan en el lado oscuro del mundo espiritual, pero que ni siquiera entienden lo que es el infierno. Como bien dijo Galileo, la ignorancia es la madre de la maldad y de todos los demás vicios. Amigos, según esta persona va a acabar con mi futuro, pero aquí les van los spoilers del futuro. El bien gana y el mal pierde. Dios gana y Satanás con todos sus demonios subordinados serán aplastados, condenados y arrojados al infierno, que no es su reino, sino su cárcel y tormento eterno. Podrán enviarme los hechizos que quieran, pero mi espíritu no está lleno de miedo. En cambio, Dios me dio un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Poder para hablar la verdad sin miedo. Amor para defender la integridad de la familia. Y para defender a los niños de la inmoralidad y perversidad. Y dominio propio como para no caer en la tentación de callar, para darle gusto a estos brujos y caerle bien a todos. Gente podrán amenazarme e incluso atentar contra mi cuerpo que es mortal, pero jamás acabarán con mi alma, porque es eterna y le pertenece a Dios. Por último, quiero dejarle un mensaje a esas personas que no tienen miedo a decir la verdad. Aquellos que levantan la voz defendiendo a la familia y la inocencia de los niños. Quiero decirte que vas a experimentar resistencia de aquellos que quieren imponerle sus ideologías a tus hijos. Pero no es momento de callar ni de rendirse. No tengas miedo porque Dios está contigo. Y si te amenazan con mandarte a Paimón o a Pursón, diles por favor que te los manden en pañales. Porque cuando vean que Cristo está en ti, van a temblar y no se van a aguantar. Al final de su mensaje, después de herir mi corazón al decirme que soy bien horrible y asqueroso. Este hombre se decidió refiriéndose a ti mismo como Cursón. Pero luego lo dijo que piensa a ti mismo como Cursón. Este hombre... Ay, ay, ay. Ay, ay.